Música Recientemente acaba de hacerle un homenaje al maestro Frankie Ruiz, un popurrí de canciones Cuéntenos de esa experiencia, donde hizo el video, como nació la idea Y la selección de canciones que con tantas para escoger tres o cuatro que van en el popurrí Claro que sí, diste en el clavo, realmente escoger estas canciones fue todo un desafío Porque Frankie Ruiz es un artista, un referente increíble de la música latina, de la salsa Que desafortunadamente, bueno, partió de este mundo, digo yo, prematuramente 40 años tenía cuando murió Y creo que tenía muchísimo más para dar, pero bueno, Dios decidió que así fuera Y a veces lo que hablábamos en un momento de los excesos, hacen y cobran factura La vida misma es así Perdón, tanto que Frankie Ruiz no quería irse de este mundo Que alcanzó a grabar, vuelvo a nacer Tenaz, da ganas de llorar escuchando a Frankie Ruiz Con su voz en esa canción, la verdad fue muy lamentable Ya no tenía el tono altísimo, esos registros tan fabulosos que tenía Pero el amor por la música hizo que él grabara ese álbum Hizo que lo hiciera y fue como su declaración de fe Como tú decías, era como pidiendo una última oportunidad Que desafortunadamente no se le dio Pero realmente es desgarrador, como tú lo decías Escuchar a un cantante de su factura, de su talla De todo lo que tenía Frankie Ruiz Tan menguado, tan, digamos, a un porcentaje ya tan reducido de lo que él era Realmente fue lamentable Pero bueno, nos sentamos Yo en casa, siempre en mi home studio me siento a hacer cositas A pensar y a ver un poco qué se puede hacer, qué se puede proponer Digamos que el primer desafío fue pensar en cómo adaptar la cuerda que yo utilizo Porque la cuerda que yo uso con mi banda son tres trombones y un barítono Y la cuerda de Frankie Ruiz era con trombones y trompetas Entonces empecé a pensar, bueno, cómo adaptar esto Eso también tuvo que ver en la escogencia de los temas Para ver cómo se puede adaptar el brazo Claro, por supuesto Lo primero que hicimos fue eso Me senté en casa, organicé la cosa Y una vez ya que tenía como claro Qué temas podrían ser Empieza a hacer el rompecabezas Cómo pegarlos, cómo juntar este con este La mezcla Exactamente, hasta que logramos hacer el trabajo Una vez ya lo tenía hecho Hay un amigo muy especial que se llama Harvey Romero Con el que cuento para este tipo de cosas Con él nos sentábamos, él me ayudó a hacer la transcripción Organizamos toda la parte del arreglo Y ahí sí, juntamos toda la gente en Citosina Records El estudio de mi amigo Nico Salas Y citamos esta banda maravillosa que siempre me acompaña Que compañeros a quienes aprecio primero por su calidad humana Y segundo obviamente pues por su gran talento Por tener la osadía de acompañarme De ser mis secuaces hermanos siempre En estas cosas Y los coristas, ¿no? Claro, porque es que uno no puede decir que esto uno lo hace solo Y creo que quien lo diga está absolutamente equivocado Es muy cierto Siempre hay un equipo de trabajo detrás Siempre hay alguien que aporta su ficha en ese rompecabezas Para que la cosa al final se vea perfecta Y creo que eso fue lo que afortunadamente logramos con este mosaico Que le ha gustado muchísimo a la gente He recibido comentarios muy gratos No solamente, digamos, de la gente aquí de Colombia Sino en el extranjero, de Puerto Rico, de Estados Unidos De diferentes lugares Me han escrito gente que conozco Como gente que ni siquiera conozco En México también Ha tenido una acogida increíble Y como siempre lo digo Es un homenaje muy respetuoso No es un afán de protagonismo O de coluncharse a la carrera de otro gran artista Como lo es Frankie Ruiz O como lo fue en su momento Sino simplemente es como tomar esa música Y tratar de revivirla de alguna manera Y traerla con un sonido distinto Con una cuerda, con una adaptación distinta Y bueno, salió esta mezcla maravillosa Que no, el resultado ha sido muy especial Y realmente pues, como te decía Realmente quien te da la última palabra es el público Siempre Y cuando el público dice Esto fue, está precioso, está genial, me encanta Me lo he bailado, me la paso escuchándolo, me gusta Ahí ya creo que todo valió la pena Así es Y lo que decía usted Los homenajes no se hacen por hacerse Sino que hay que hacerlos con amor, con cariño Y realmente pensando en que a la gente le guste Y también, por supuesto, que si el artista estuviese vivo Admire también lo que ustedes hacen como homenaje a ellos Por fortuna, algunos de los cantantes de la Sonora Matancera Estaban vivos en aquel entonces Cuando Sade y Jorge Ramírez Los dueños del grupo Clase Y grandes músicos nuestros de Sardinata En el departamento de Norte de Santander Le hicieron el homenaje a la Sonora Matancera Con alquimia La Sonora del 21 Y que sigue sonando después de veintipico de años Total Y fíjate que fue un homenaje respetuoso Que definitivamente que logra Que esa música se siga escuchando Que esa música siga trascendiendo Que la gente la recuerde Y es lo que queremos Claro, y también lo hizo Héctor Labo En el homenaje a Felipe Pirela Fíjese usted Y muchos otros cantantes Y ha pasado desde tiempos inmemoriales El mismo Gilberto Santa Rosa Le ha hecho homenajes a Tito Rodríguez Ha hecho cosas de Cheo Feliciano Sí Entonces, donde uno dice Bueno, ellos lo hacen los grandes Hagámoslo nosotros también Y también hay que recordar a Vicente Fernández Dedicándole el álbum completo a Los Panchos Que fue magnífico, espectacular De comienzos de los años noventas Mi querido Andrés Pues muchas gracias por estar con nosotros Aquí en el Canal OZ Producciones Qué grato tener a estos nuevos talentos Que para ustedes son nuevos Pero que nosotros que vivimos un poco más En el mundo artístico En el mundo musical Ya tienen un referente De muchos años Y de mucha experiencia Haciéndole coros A diferentes artistas Y que bueno Que ahora quieren lanzar En solitario Su música para todo el mundo Con ese talento tan espectacular Recuérdenos sus redes Donde lo pueden encontrar Cómo aparecen rotulados Sus discos Sus videos En YouTube también Claro que sí Mira me pueden encontrar en Facebook Como Andrés Axuri A-T-X-U-R-Y Así se escribe mi apellido También me pueden encontrar en Instagram Como Arroba Andrés Axuri Oficial En mi canal de YouTube Por supuesto Andrés Axuri Ahí van a encontrar contenido De mis canciones Inéditas De las canciones que hemos ido lanzando De mi disco Algunas sesiones en vivo Y tenemos otras cosas De los shows Que hacemos habitualmente Y nada Muy feliz De verdad Muy complacido De haber estado contigo De poder tener este tiempo Que por fin se nos dio Que ya veníamos madurándolo Hacía días Y hoy tuvimos la fortuna De poder compartir Dejarle un saludo Muy especial a todos Absolutamente a todos Los televidentes De OZ Producciones Gracias a ti Por abrir estos espacios Gracias por estos medios Que nos permiten Difundir nuestra música Y por supuesto Que conozcan un poco más De quienes somos Que estamos haciendo Y que traemos Que música Y que cosas traemos Para toda la gente Muy bien Con todo gusto Con todo cariño Andrés Axuri Con nosotros Lanzando un adelanto De lo que será su álbum Que tendremos Antes de finalizar El 2019 Con nosotros aquí En el canal OZ Producciones Y que se despide Cantando Cualquiera de las canciones De los cortes Que tenga a bien En presentarle A todos nuestros amigos De OZ Producciones Hasta la próxima Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Un pedacito De esta canción Que es el título Del álbum Que se titula Tiempo Y dice Dicen Que todo tiene Su tiempo Que la mata Se madura Pa' florecer Que nada Es casualidad Que lo que Acontecerá Un propósito Al final Debe tener Ahí lo dejo Andrés Axuri Con nosotros En OZ Producciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!